Hola que tal, bienvenidos de Nueva Cuenta, este es un noticiario del portal, mi nombre es Karen Bonilla y yo como todos los días ya le tengo listo el resumen con la información más importante del día de hoy y comenzamos con que el gobernador Miguel Ángel Llunes Linares dio a conocer que tras el paso de Franklin el saldo es blanco, solo dos personas resultaron heridas y se encuentran fuera de peligro, enfatizó que el estado no está en emergencia, por ello comentó que no se prevé solicitar una declaratoria de emergencia ante la Secretaría de Gobernación ya que conforme a los datos preliminares no se hace necesario. Priistas jalapeños solicitaron ante el Comité Directivo Estatal del PRI el retiro de los derechos partidistas a Corintia Cruz Oregón así como la Consejería Estatal pues consideran que además de tener nexos con la delincuencia ha generado un resultado negativo para el partido. Dos ríos desbordados y tres deslaves de tierra así como decenas de casas destechadas fue el saldo en el municipio de Tlacolulan tras el paso del huracán Franklin. El secretario del Ayuntamiento Serafín Parra Castillo indicó que son dos ríos desbordados por la descarga de los afluentes del municipio vecino Las Vigas. La muerte de una menor albergada en la casa hogar Conecali se debió a una complicación congénita ante un cuadro de broncoaspiración informó la directora del DIF estatal María Laura García Beltrán así rechazó que este deceso tenga que ver con alguna omisión o falta de atención médica para la niña de siete años. Víctor Cerón, director de emergencias de la Secretaría de Protección Civil del gobierno de Veracruz, dijo que Veracruz está en alerta naranja en la fase de alejamiento. Esto significa que aún en las siguientes horas estaremos recibiendo precipitaciones en Veracruz sobre todo en las partes altas. En la carretera de Alto Lucero se registró un deslave que arrojó a la carpeta asfáltica gran cantidad de piedras. Los lugareños procedieron a limpiar el área. La subdelegada en Jalapa de la Procuraduría Federal del Consumidor Leticia Segura Pérez informó que hasta el momento se ha iniciado procedimiento a dos establecimientos que violaron los derechos del consumidor al no exhibir precios e irrespetar promociones. Tras el paso de Franklin por el territorio estatal, cuadrillas de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación llevan a cabo el censo respectivo para detectar las posibles afectaciones al campo y valorar si se activa el seguro de daños, informó el titular de la dependencia Joaquín Rosendo Guzmán Avilés. El presidente de la Asociación Civil Ambientalista Somos la Semilla del Cambio, Juan Carlos Atzin Calderón, informó que enviarán a los poderes ejecutivo y legislativo en Veracruz y federales la iniciativa de programa de protección al cangrejo azul, especie en peligro de extinción en México, que es endémico de la entidad. Una luz de tierra sepultó a seis viviendas en la cabecera municipal de Tlacolulan. No hay personas lesionadas, aunque sí la emergencia de que otro cerro caiga sobre más propiedades. De acuerdo con el enlace regional de protección civil de la zona de Perote, Carlos González Hernández, parte de la montaña se deslizó durante la madrugada de este jueves, 10 de agosto, por la tormenta que dejó a su paso Franklin. La falta de supervisión para detectar el mal estado de la tubería que pasa por debajo del paso exprés provocó el socavón en el que murieron dos personas, determinó el dictamen que ejecutaron peritos independientes. Caúl Flores Hernández, el tío, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano, conocido como Almoloya, confirmó la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, Patricia Mercado, a Ciro Gómez Leiva. Y ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que nos sigan a través de nuestra página elportal.mx y también nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook elportal.mx y también a través de nuestra cuenta de Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal.